Los años han pasado desde que Fernando Carrillo desató suspiros con sus personajes en telenovelas como María Isabel, Rosalinda y Siempre te Amaré. Pero el atractivo físico es algo que no ha perdido el actor, y lo demuestra seguido con publicaciones en su cuenta de Instagram. Tiene 469 mil seguidores, y a muchos los consiente con su trabajado lavadero. El famoso también comparte sus rutinas de ejercicio y fotos con máscaras. Pero ni los tatuajes ni los paisajes que comparte el actor llaman tanto la atención como sus atrevidas publicaciones con cero ropa, algunas de ellas del recuerdo. ¿Quién se siente mejor hoy que hace 20 años? Pregunta el actor. Fotos, tomadas de Instagram.